normal. Le agradezco la puntualidad. Doctor, gracias por el mensaje. Efectivamente, en unos minutos posteriores a la clase recibirán la distribución de grupo. El doctor ya se lo envía a sus estudiantes, los míos y los del doctor Geffert. Los recibirán a posteriori y mañana nos reuniremos para las pautas iniciales de lo que va a ser la discusión de casos clínicos, que como bien dice el doctor, el objetivo es que se empiecen a reconectar los casos y los podamos discutir en los futuros miércoles. Jóvenes, esta clase es una clase sumamente importante. Siempre cuento la anécdota y no voy a dejar de contarla, que empezaba a pasar visita como jefe de servicio y en una ocasión pues estaba reunido con los estudiantes de Externado, de la San Carlos, de la Landívar, de la Mariano, cuando empezábamos a trabajar antes de la pandemia. Y me llamó mucho la atención que un estudiante de la Andívar pues estaba escribiendo muy bien la radiografía de tórax, tenía mucho conocimiento y le pregunté qué universidad era. Y pues le pregunté a los estudiantes de la San Carlos y efectivamente ellos no habían visto este tema y pues todavía no lo habían visto y pues no tenían los conocimientos del compañero de la Landívar. Pero entonces ahí surgió la, digamos que la motivación para que a través de esta clase que ustedes reciben y siempre han recibido, puedan interpretar de una manera fácil, práctica y correcta una radiografía de tórax. Entonces, en esta ocasión pues vamos a hablar de lo que es la radiografía de tórax normal. Esta es la parte más sencilla, más fácil y la inicial para poder interpretar una radiografía. A continuación les voy a dar una serie de ejemplos que ustedes mismos van a ir viendo claramente y vamos a ir viendo si son radiografías normales o no. Empecemos con la primera. Ahora, a grosso modo incluso una persona que no tiene conocimiento básico de radiografía podría decir que esta es una radiografía de tórax anormal y definitivamente lo es. Veamos otro ejemplo. Algunos de ustedes pensarán que esta radiografía de tórax es normal. Sin embargo, si nosotros vemos la región basal del pulmón derecho, pues vamos a identificar que existe, hay ausencia del arco costal. Vean que aquí viene la costilla, aquí se pierde la continuidad y aquí nuevamente continúa. Seguramente este paciente fue operado de probablemente un empiema o algo a nivel pulmonar y le hicieron una segmentectomía. Le quitaron este segmento del pulmón. No le quitaron todo el óvulo. Si ustedes se fijan acá, todavía hay pulmón. Le quitaron un segmento. Pero a grosso modo y a ciencia cierta sabemos que no es una radiografía normal. Veamos este otro caso. Cualquiera pensaría, bueno, hasta el corazón, el pulmón es una radiografía normal. Pero vean estas estructuras blancas que se observan en la línea media que son alambres porque este paciente fue sometido a una cirugía de corazón abierto y le colocaron pues estos alambres para cerrar el tórax. Igual vemos aquí una imagen circular y esto es como se ve una válvula aórtica reemplazada. Vemos la lateral, aquí vemos los alambres, miren que van por toda la parte anterior del tórax y aquí vemos definitivamente las válvulas reemplazadas. Esta y esta. ¿Por qué les traigo estos ejemplos? Porque identificar que una radiografía no es normal es fácil, es evidente. Describir cuál es la normalidad en la parte compleja del asunto. Pero no podemos llegar a tener la capacidad para describir un cambio o no sin antes haber conocido lo que es una radiografía normal. Y por esa razón vamos a empezar contando un poquito de historia. Deben saber que la radiografía surgió en 1895. Wilhelm Rodken fue la primera persona que empezó a investigar lo que eran los rayos X. Y hizo a través de una radiografía del brazo, de la mano de su esposa. Esto que ven acá es el anillo de matrimonio. Pero esta es la primera imagen que existe desde 1895 del primer estudio radiográfico que se ha podido documentar. Obviamente y como hemos visto, todo en medicina ha ido progresando. En 1904 este señor, Clarence Daly, muere debido a la exposición. Clarence Daly hizo avances, se emocionó en cuanto a los avances que hizo y se expuso demasiado a la radiación. ¿Por qué? Porque por supuesto que la radiación es dañina, es lesiva. No podríamos hacer estudios de radiografía a todas las personas como los hacemos si no tuviéramos los adelantos tecnológicos actuales. Entonces su primer mensaje de la clase es, todo estudio de radiografía conlleva un grado de radiación. Obviamente ahora los niveles son mínimos, pero sépanos, todo estudio radiológico tiene un grado de radiación. Por ejemplo, una tomografía equivale a ser 400 radiografías. ¿De acuerdo? Luego, en 1904 también John Ambrose Fleming inventa el primer tubo de conducción. Esta imagen que ven acá es lo que permite hasta el día de hoy poder emitir un rayo de luz. En realidad es un haz de radiografía. Poder condensar la energía y poder dispararlo para que pueda grabar una imagen. En 1913, Will College, que es este que vemos acá, ya ven que hay una modificación importante de este tubo de VAC a este tubo de conducción del rayo de luz. Y por supuesto, en 1920 empieza lo que es la radiología moderna. Empieza la capacidad para medir cuánta exposición tenemos a la radiación. Empiezan los dispositivos que muestran las radiografías que antes eran impresas. Probablemente todos ustedes vieron y han visto una radiografía impresa hasta llegar a los elementos digitales. Obviamente, la tecnología ha avanzado, pero la persona para llevar un estudio radiológico de un lugar a otro a veces necesita la impresión. Por eso nosotros en el Roosevelt todavía tenemos negatoscopio, a pesar que ya tenemos computadoras donde digitalmente podemos evaluar una radiografía. Pero, señores, este es uno de los inventos que cambió la medicina. Es uno de los inventos que va a cambiar la medicina. Y realmente que radiología es una de las carreras o de las especialidades que más ámbito de crecimiento y desarrollo tiene. Una vez habiendo visto la historia, yo les pregunto, ¿cómo podemos saber que una radiografía es normal o cómo podemos saber que una radiografía es anormal sin tener el conocimiento previo de cuáles son las estructuras que yo debo ir a buscar de manera normal en una radiografía? Bueno, como primer paso y previo a hablar de lo que es propiamente la interpretación, yo quiero hacer un repaso anatómico, morfológico de las estructuras que nosotros vamos a ir a buscar a una radiología. Y esas estructuras, ¿cuáles son, doctor? Sencillo, jóvenes, son todas las estructuras que se encuentran dentro de la cavidad torácica. Esto incluye estructuras óseas, parría costal, medias esternón, columna vertebral. Incluye estructuras como corazón, como pulmones, vasos sanguíneos, nervios y, por supuesto, el diafragma. Todo lo que esté comprendido al interior de la caja torácica es lo que vamos a ir a buscar. Empecemos hablando un poquito de las estructuras óseas. Vamos a ir a ver en una radiografía que obviamente podemos dilucidar las clavículas. Aquí vemos clavícula, aquí vemos otra. Cuando nosotros tenemos un estudio radiológico y lo estamos viendo de frente, recuerden que el lado que está al izquierdo de la pantalla, o sea, este representa el lado derecho de su paciente. Y lo que está al lado derecho de su pantalla, si la están viendo de frente, o sea, este lado, representa el lado izquierdo. Habiendo visto esto, podemos encontrar el esternón, las costillas. Recuerden algo, vamos a encontrar los arcos costales posteriores. Miren esta imagen y vamos a ver después cómo se ve en la radiografía. Vemos que si vemos la parte anterior, el arco costal empieza acá de la región cartilaginosa, va siguiendo una ruta anterior lateral hasta llegar a llegar a una parte posterior. Cuando veamos una radiografía, este arco costal anterior es el que vemos, como se ve en la imagen, con un ligero ascenso hacia arriba. Y el arco costal posterior lo vemos recto. Ya vamos a verlo más claro. Bueno, vemos estructuras óseas incluyendo las vértebras. También podemos ver estructuras vasculares y estructuras de la vía aérea. ¿Qué me interesa que aprendan a identificar de las estructuras vasculares del mediastino? La aorta, sobre todo el callado aórtico, porque la principal estructura vascular que podemos ver en una radiografía es el callado aórtico. En el callado aórtico podemos ver muchas cosas que vamos a ver si vemos anormal. Vemos la tráquea. Como les pongo acá, la tráquea inicia a nivel de la séptima vértebra cervical, pero ya saben ustedes que la tráquea viene en línea recta y luego sufre una bifurcación para llegar a lo que es el bronquio principal derecho y llegar a lo que es el bronquio principal izquierdo. ¿Cómo se llama este lugar donde se divide? ¿Se llama carina de la tráquea o se llama bifurcación? Y vean acá, la bifurcación de la tráquea nosotros ya sabemos por anatomía y referencia que más o menos a nivel del cuarto, de la cuarta vértebra torácica empieza la bifurcación de la tráquea. Eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, ¿qué estructuras son importantes? La tráquea con bronquio principal derecho e izquierdo y el callado aórtico. Obviamente, en todo este espacio vacío que vemos aquí están las estructuras fundamentales y la principal razón por la que lo solicitamos una radiografía de tórax, que es los pulmones. Recordemos un poco anatómicamente que el pulmón derecho se divide en pulmón, lóbulo superior del pulmón derecho, lóbulo medio del pulmón derecho y lóbulo inferior del pulmón derecho. Asimismo, como tiene tres lóbulos, es el único pulmón que tiene dos císuras. Vean claramente las císuras que existen. Tenemos la císura horizontal que va a separar el lóbulo superior del lóbulo medio y tenemos la císura oblicua. La císura oblicua me separa el lóbulo medio del lóbulo inferior. Tienen que tener claro que estas císuras también pueden sufrir alteraciones. Si nos pasamos del otro lado, tenemos el pulmón izquierdo. La ventaja es que el pulmón izquierdo solo se divide en pulmón superior, lóbulo superior y lóbulo inferior. Claro, lóbulo superior y lóbulo inferior. Pero esta parte que vemos acá del pulmón izquierdo, que para que la vean mejor, esta región que viene desde esta parte que abarca este pico se llama región lingular. Entonces, esto es el lóbulo superior del pulmón izquierdo y este triángulo que está acá es la región lingular del pulmón del lóbulo superior del pulmón izquierdo. Y este obviamente es el lóbulo inferior del pulmón izquierdo. Entonces, lóbulo superior, lóbulo medio, lóbulo inferior. En el izquierdo es lóbulo superior, región lingular y lóbulo inferior. Como solo tiene dos lóbulos propiamente demostrados, solo hay una císura, que es lo que se denomina la císura oblicua. Les decía al inicio, a partir de este ejemplo, que este paciente fue sometido a una intervención quirúrgica, pero vemos claramente que no le quitaron todo el pulmón porque aquí todavía hay pulmón. Entonces, ¿qué fue lo que le quitaron, doctor? Si tiene un lóbulo, le quitaron un segmento. Y con el fin de poder quitar únicamente segmentos cuando hay que resecar alguna parte del pulmón y no todo el pulmón, surge la clasificación anatómica de los segmentos pulmonares. Ya dividimos el pulmón en lóbulos y ahora cada lóbulo se divide en una parte más pequeña, que son los segmentos. Como les contaba, la tráquea que nace del sexto vértebra cervical se bifurca en la cuarta vértebra torácica en bronquio principal derecho y bronquio principal izquierdo. Luego los bronquios principales se dividen en bronquiolos y bronquiolos pulmonares. Y obviamente cada uno de estos tiene una subdivisión. ¿Para qué? Para que cada una de estas subdivisiones lleve aire a cada uno de los segmentos pulmonares. ¿Para qué me sirve esto? Que si un paciente tiene una masa, por ejemplo, en este segmento 5 del pulmón derecho, yo vengo y solo debo quitar este segmento. No tengo que quitar todo el lóbulo medio ni todo el bronquio derecho. Entonces, el pulmón está tan perfectamente desarrollado que aparte de dividir los lóbulos, se divide en segmentos. A grosso modo, cada pulmón tiene 10 segmentos. Si los dividimos por lóbulos, el lóbulo superior, aquí tenemos una vista anterior, estamos viendo por enfrente los pulmones, aquí una vista lateral y aquí una vista medial. Si estamos viendo los pulmones en una vista anterior, el lóbulo superior se divide en segmento apical, que es el 1, segmento posterior y segmento anterior. Si vemos el lóbulo medio, se divide en segmento medial y segmento lateral. Y si vemos el lóbulo inferior, este también tiene 5 segmentos. El segmento superior T, el lóbulo inferior, el segmento posterior basal, el segmento lateral basal, el segmento anterior basal y aquí está el 7, que es el segmento medio basal. Son los 10 segmentos. Yo puedo ir y quitar cualquiera de estos sin tener que perjudicar todo el lóbulo. Si nos vamos al lado izquierdo, el lóbulo superior tiene un segmento apical, que en realidad se llama apico posterior, como podemos ver aquí, apico posterior y un anterior. Como les dije, el lóbulo pulmonar superior izquierdo se divide también en una región lingular, que es esta de aquí, donde está el 4 y el 5. Pues estos segmentos obviamente se llaman segmento lingular superior, segmento lingular inferior. Luego, el lóbulo inferior del pulmón izquierdo tiene una distribución anatómica similar al derecho. Entonces, de esta manera logramos obtener todos los segmentos pulmonares. Veámoslo aquí más claro. Este es el pulmón derecho. Este es una cara interna. Aquí está el hilio pulmonar. Este es una cara externa y este es viéndolo de abajo hacia arriba. Si dividimos en tres lóbulos, aquí vemos la císura oblicua o císura mayor y aquí vemos la císura horizontal o císura menor. El lóbulo superior tiene un segmento apical, un posterior y un anterior. El segmento medio tiene, el lóbulo medio tiene un segmento medial y un lateral. Y el lóbulo basal, el lóbulo inferior del pulmón derecho tiene un segmento apical o superior basal del lóbulo inferior, un anterior, un lateral, un posterior y aquí podemos ver este rosadito que es el medial. Es cuestión de que anatómicamente tridimensionalmente se puedan imaginar el pulmón. El izquierdo es lo mismo. Como les dije, solo tiene dos lóbulos, el superior, el inferior y la región lingular. Por lo tanto, solo tiene una císura. Tenemos el apico posterior, el anterior, el lingular superior, el lingular inferior y tenemos el lóbulo inferior, el lóbulo inferior del pulmón izquierdo, donde está el segmento superior, el segmento posterior, el lateral y este amarillo, mire, es anteromedial. Vean que empieza en la región anterior y llega hasta la región medial. Bueno, señores, entonces sepan que existen segmentos, son 10 por pulmón y subdividen al lóbulo. Ya vimos claramente entonces que estructuras óseas, que estructuras vasculares, que estructuras pulmonares y hay algo muy importante que no podemos olvidar, que es la estructura cardíaca, la silueta cardíaca. Aquí pueden ver una imagen donde vemos claramente la pleura cubriendo los pulmones, la pleura cubriendo, el pericardio cubriendo el corazón. No se olviden que la silueta cardíaca es una estructura esencial de la caja torácica. Sabemos también que no solo vemos radiografías en una proyección de frente. Antes de hablar de las proyecciones, ya claramente saben que existen radiografías que son tomadas de lado. Por lo tanto, tenemos que identificar esas estructuras que debemos ir a ver cuando hacemos una radiografía por el lado lateral. Tenemos las vértebras, los cuerpos vertebrales, entonces esta es la parte posterior de la espalda. Y aquí vean que vemos el esternón, por lo tanto esta es la parte anterior del tórax. Aquí vemos una clavícula, aquí vemos la aorta, la aorta torácica o descendente, el callado aórtico. Podemos ver aquí que en la lateral se puede observar la arteria pulmonar, se puede observar nódulos linfáticos y el bronquio, pero también se ve el corazón. Cuando vemos una radiografía lateral es importante reconocer que existe un espacio anterior al corazón y un espacio posterior al corazón. ¿Por qué son importantes estos espacios? Porque aquí se pueden alojar masas o se pueden desarrollar neumonías. Y por supuesto, no podemos dejar de ver las estructuras diafragmáticas cuando vemos una radiografía del tórax. Aquí tenemos el diafragma, aquí tenemos el diafragma en una vista lateral. Ahora bien, doctor, ¿y el corazón se ve como normalmente, así como lo hemos visto en los libros, en la radiografía de tórax? Obviamente no, señores. Recordemos cómo vimos en EKG un poco y recordemos cómo es el corazón. Tiene una aurícula derecha que predomina en el lado derecho de nuestro tórax, que lleva la sangre a través de la válvula tricuspidia al ventrículo derecho. Sabemos que la sangre del ventrículo derecho parte hacia las arterias pulmonares a través de la válvula pulmonar. Llega a los pulmones, que es lo que queremos lograr, se oxigena la sangre y regresa por medio de las venas pulmonares, ya sangre oxigenada, a la aurícula izquierda. Sabemos también que la aurícula izquierda pasa al ventrículo izquierdo a través de la válvula mitral y sabemos que es expulsado hacia la circulación sistémica desde el ventrículo izquierdo pasando por la válvula aórtica para llegar a la aorta de donde nace el tronco brachiocefálico, la arteria carótida común izquierda y la arteria subclavia izquierda. Del tronco brachiocefálico sabemos que sale la carótida derecha y la subclavia derecha. Entonces, habiendo recordado la anatomía del corazón, solo hay cuatro estructuras que debiésemos ver en una radiografía del tórax. Si ponemos esto como el tórax, aquí tenemos la línea media, aquí tenemos un pulmón y aquí tenemos el otro pulmón. ¿Cuáles son las estructuras que debiésemos ver? La vena cava superior y la aurícula derecha, el callado de la aorta y el ventrículo izquierdo. Si esta es mi línea media, mi mediastino, yo solo debo ver del lado derecho la vena cava superior y la aurícula derecha. Si esta es mi línea media del lado izquierdo, yo solo debo ver la aorta, el callado aórtico y el ventrículo izquierdo. Por anatomía son las únicas cuatro estructuras que debemos ver en el corazón, en la radiografía de tórax, cuando queremos ver una radiografía de tórax de pulmón. Permítanme un segundo, jóvenes. Mientras regresa el doctor Velázquez, complementando un poquito lo que nos ha comentado hasta ahora el doctor, que se va muy completa y muy buena. Al principio él mencionaba algo en relación a la radiación. Todo procedimiento radiológico obviamente emite radiación, pero un punto muy importante que deben recordar también, y sobre todo relacionado con la posible toxicidad de la aplicación de radiación, es que la radiación se acumula en el cuerpo del que la recibe. O sea, tiene un efecto acumulativo que nunca lo abandona. Entonces tenemos hasta cierto límite que no deberíamos superar, porque arriba de ese nivel de exposición anual, la posibilidad de tener eventos secundarios, incluso malignos, relacionados con el exceso de radiación, pues se va incrementando. Recuerdo algunos, varios casos de residentes de radiología, por ejemplo, que en el segundo o tercer año debutan con cáncer de tiroides o linfoma o leucemia o alguna otra cuestión, y seguramente pues debe tener algún factor el nivel de exposición que han tenido a los procedimientos radiológicos. Y no digo que no se hagan cuidado, pues, pero recuerden que también no solo depende de la exposición, sino de los factores de predisposición inherentes al individuo. Entonces, solo para complementar y ya, creo que ya regresó por ahí el doctor. Muchas gracias, doctor. Qué información tan importante la que acaba de transmitir. Sí, como les decía, verdad, al inicio, pues ahora hay métodos más seguros, se han ido inventando, pero lo que dice el doctor es muy cierto. Va, suban a radio y vean que todos los radiólogos andan o debiesen andar un medidor de radiación colgado en la bata. ¿Por qué? Porque hay una cantidad límite que no deben sobrepasar al mes. Si llegan a esta cantidad, inmediatamente son enviados a casa. Importantísimo, doctor. Muchísimas gracias. No debemos exponernos más de lo que he recomendado. Bueno, jóvenes, vamos bien hasta ahorita. Ahora vamos a ver, porque ya hablamos de todas las estructuras anatómicas, ahora toca el siguiente paso. ¿Y cuál es el siguiente paso? Pasar todo lo que hemos hablado de anatomía y traducirlo en lo que es una radiografía ya propiamente. Pero para dar este paso, vamos a hacer una dinámica última antes de empezar a ver propiamente ya radiografías. Bueno, empecemos viendo esta estructura que tenemos acá. Esto ya es lo más similar a lo que vamos a ver a radiografía, pero vamos a identificar en un plano esquemático por última vez las estructuras. ¿Qué creen qué es lo número uno? Obviamente es la tráquea. La tráquea sale, se bifurca y forma lo que es la carina. ¿Qué tenemos acá en el cinco? El bronquio principal derecho. ¿Qué tenemos acá? El bronquio principal izquierdo. ¿Qué tenemos acá? Estamos claros hasta acá. Vamos a ir en orden. En dos, ¿qué tenemos? El ápice pulmonar. La parte superior de los pulmones se llama ápex o ápice pulmonar. ¿Qué tenemos acá como número tres? La clavícula derecha. ¿Qué tenemos acá? La carina del pulmón, bronquio principal derecho. ¿Qué tenemos en el seis? Esta es la arteria pulmonar. Tenemos la arteria pulmonar derecha. ¿Qué tenemos en el siete? Dijimos que dentro de las estructuras del corazón que vamos a ver en el lado derecho, solo puede ser la vena cava inferior, que no está gráfica de acá, y la aurícula derecha. Esto es en el lado derecho. ¿Qué es el número ocho? Es el ángulo que se forma entre el corazón y el diafragma. Es un ángulo, como pueden ver acá. Entonces, formamos un ángulo. Entonces, si viene el diafragma acá y aquí viene el corazón, aquí se forma un ángulo. Este ángulo tiene un nombre haciendo referencia a las estructuras que lo forman. Es el ángulo cardiodiafragmático. Cardiodiafragmático, porque está formado por la interacción del corazón con el diafragma. Recuerden anatómicamente que por aquí, pegado al corazón y al pericardio, transcurre lo que es el nervio frénico. Por lo tanto, este ángulo se puede llamar ángulo cardiofrénico. ¿Ok? Este es el ocho. ¿Qué es el nueve? El nueve es una estructura que se va a ver por debajo del diafragma y representa la cámara gástrica, el fondo gástrico. Cuando estamos de pie, ya saben ustedes que si estamos, el aire por gravedad, si ustedes inflan un globo, el aire se va hacia arriba, porque el aire tiende a agarrar hacia arriba, el líquido hacia abajo. Pero si estamos de pie y tenemos gas en el estómago, la cámara gástrica se va a ver de esta manera y es la estructura nueve. ¿Qué es la estructura diez? Es el ángulo que está conformado por el diafragma y la parrilla costal o la caja torácica. Por lo tanto, ¿cómo se llama este ángulo? Este ángulo se llama ángulo costo diafragmático, porque está formado por las costillas y los diafragmas. Estos ángulos son muy importantes, jóvenes, porque cuando vean una radiografía en la que sospechen derrame pleural, es a estos ángulos donde tienen que ir a verlos. Se pierde la relación anatómica que vemos acá, porque está sustituido por líquido. Lo mismo acá. ¿Qué es el once? Dijimos que del lado izquierdo, de las estructuras del corazón, solo vamos a ver el ventrículo izquierdo. Pues esto es mi ventrículo izquierdo. El once. ¿Qué es el doce? Pues es la estructura, el mediastino. Normalmente representa en sí lo que es toda la silueta cardíaca y es importante saber que lo único que vamos a ver aquí es ventrículo izquierdo. Aquí tenemos el bronquio, la arteria pulmonar derecha, arteria pulmonar derecha subsegmentaria y la bifurcación. ¿Y qué vemos? ¿Qué es la dieciséis? ¿Cuál es la otra estructura que les dije que íbamos a ver vascular y del corazón en el lado izquierdo? Es lo que se llama el callado aórtico. Miren, jóvenes, entonces, una vez que hemos identificado estas estructuras, ahora sí, veamos un preámbulo cómo se ve el corazón en la radiografía. Aquí ya nos estamos acercando a lo que vamos a ver como una radiografía. Miren, estimados, aquí viene la tráquea, aquí tiene la brachiocefálica que ya sabemos que da a la carótida y a la subclavia y aquí la subclavia y la carótida. Aquí tenemos el arco aórtico, callado aórtico. Es lo único que debiésemos ver a este lado del tórax de estructura vascular del corazón y el ventrículo izquierdo. Ahora, también no es normal, pero cuando está prominente vamos a ver el tronco de la arteria pulmonar izquierda con la rama superior y la rama inferior. Vamos a ver el tronco de la pulmonar derecha con sus ramas también. ¿Y qué es lo único que debemos ver de la estructura cardiovascular en el lado derecho? La vena cava superior y el aurícula derecha. En la imagen que pusimos al inicio, vemos claramente que tiene un catéter central y que este catéter central, ¿por qué creen que está acá? Porque aquí llega, es la vena cava superior que llega a la aurícula. Por eso es que los catéteres se ven de esta manera, señores, porque están, porque entran por la vena cava superior hasta llegar a la aurícula derecha. Bueno, señores, hoy sí vamos a pasar a ver una radiografía, pero con una esquematización final. Todo lo que es aire en una radiografía tiene, se denomina hipo, se denomina radio lúcido. Radio lúcido, en términos radiográficos, es todo lo que se ve negro y todo lo que se ve blanco en una radiografía es radio opaco. ¿Por qué? Porque la radiografía es un estudio de dos densidades nada más, o es blanco o claro o es negro. Entonces todo lo que es negro se llama radio opaco, aunque suene al contrario y así es, y todo lo que es blanco se llama, radio opaco es lo blanco y lo negro es radio lúcido, o sea contrario y aunque suene contrario, así es. Si yo veo negro, esto es radio opaco, es radio lúcido. Si yo veo blanco, esto es radio opaco. Entonces esos términos deben recordarlos y tenerlos en mente. Por lo tanto, si yo aquí veo negro o veo radio lúcido, ya sé que es pulmón, porque es aire lo que contiene en su interior. Vean la tráquea, esta sombra o esta columna que se dibuja acá, es porque es la sombra de aire contenido al interior de la tráquea. Por eso se ve radio lúcido al interior y ya la periferia se ve más radio opaco, más blanco. ¿De acuerdo? Entonces, aquí vemos la tráquea, aquí vemos la carina, cómo se bifurca en bronquio derecho, bronquio izquierdo. Aquí vemos, miren, el ventrículo izquierdo, vemos el callado aórtico, que son las únicas dos estructuras que debemos ver cardiovasculares. Aquí vemos la vena cava superior y aquí vemos la aurícula derecha. Este ángulo se llama ángulo cardiofrénico o cardio-diafragmático y este se llama costo-diafragmático, ¿verdad? Ya les dije que costo-frénico. Costo-frénico no es un término correcto porque el nervio frénico no llega hasta acá. Obviamente, como en el lado derecho está el hígado, el hígado nos permite ver el diafragma derecho más elevado. Toda esta estructura blanca que vemos acá, como ya vimos, es diafragma. El diafragma siempre debe estar la altura de un cuerpo vertebral más alto que el diafragma izquierdo porque, como les digo, ahí está el hígado. El hígado eleve el diafragma. Entonces, la altura del diafragma derecho siempre debe ser el equivalente a un cuerpo vertebral con respecto al diafragma izquierdo. Siempre más alto el derecho o dos centímetros. Si lo podemos medir, dos centímetros. La diferencia de altura, entonces, entre el diafragma izquierdo y el derecho es dos centímetros más alto el derecho o un cuerpo vertebral. Y vean lo que les mencionaba de la cámara gástrica. Este paciente está de pie, por lo tanto, el aire en el fondo del estómago se va hacia arriba y nos dibuja la cámara gástrica. Esta es la lateral. Ya les dije que vamos a ver las vértebras, el corazón, y hay que ver el espacio al posterior al corazón o retrocardiaco y anterior al corazón o anterocardiaco. Aquí se ven masas o se ven neumonías. Aquí tenemos el diafragma derecho. ¿Cómo sé que es el derecho? Porque miren que es más alto. Aquí termina la cúpula diafragmática. Es más alta que el izquierdo. Miren, jóvenes. Y vemos claramente acá los cuerpos vertebrales. Aquí logramos ver una estructura que es el bronquio, pero estas cuesta dilucidarlas. Bueno, ahora sí vamos a ver una radiografía como las que ustedes ven en el Hospital Roosevelt. Tenemos acá la tráquea porque tiene la columna de aire, los pulmones que son radioelúcidos, ventrículo izquierdo, callado aórtico, vena cava superior, aurícula derecha, las clavículas y las escápulas. Recuerden que les mencionaba que cuando hablamos de arcos costales, los arcos costales o la parte anterior va hacia arriba. Vean esta inclinación de esta costilla. Por eso sé yo que es un arco costal anterior. Lo mismo esta. Miren, arco costal anterior. Miren, esta hacia arriba, arco costal anterior. Esta hacia arriba, arco costal anterior. Y estas que se ven rectas son los arcos costales posteriores. Esta, miren, son los arcos costales posteriores. Entonces, ¿cómo identifico los arcos costales, doctor? Los arcos costales anteriores van en un sentido ascendente hacia arriba, obviamente, mientras que los posteriores son rectos. Y en la lateral, la silueta cardíaca, el espacio anterior, el espacio posterior, el hilio pulmonar, los diafragmas, las vértebras. ¿De acuerdo, jóvenes? Otra cosa importante que vamos a hablar ahorita y para empezar a analizar ya la técnica es las densidades radiológicas. Como les dije, el aire es negro o radio lúcido y todo lo demás es más claro. Lo más blanco que vamos a ver en una radiografía es el metal. Y por eso les colocaba este ejemplo. Vean el metal, cómo brilla, es más blanco que el calcio del hueso o que lo gris de las estructuras diafragmáticas. El metal en las densidades es lo que más brilla, lo más blanco. Luego, lo siguiente más blanco es el calcio. Ya lo que es la grasa, los tejidos blandos o el diafragma se ven grises y el aire se ve negro. Muy importante identificar esto. Vean acá, lo blanco es el calcio. Lo gris es las estructuras y el tejido graso, tejido celular subcutáneo, los diafragmas y negro los pulmones. ¿De acuerdo? Bueno, jóvenes, ya vimos anatomía, ya vimos varias cosas importantes. Ahora tenemos que dar un siguiente paso en interpretación radiológica y ustedes no pueden pasar a ver una radiografía sin antes haber visto si la forma en que fue tomada la radiografía es la correcta. ¿De acuerdo? Doctor, ¿yo cómo sé si una radiografía es correcta o no? Bueno, ahorita lo van a aprender. ¿Por qué creen que esto es importante? Bueno, ¿qué pasaría si yo pongo a identificar una radiografía a alguien y mi radiografía está mal tomada? Muchos de los elementos que yo vea como anormales van a ser producto de que la radiografía fue tomada con una técnica inadecuada. Por lo tanto, señores, el primer paso para poder identificar una radiografía es ver la técnica. ¿Y cómo veo la técnica de una radiografía, doctor? Vean que ahorita solo estábamos haciendo recordatorio anatómico y aprendiendo a identificar las estructuras al interior de una radiografía. Ahora vamos a evaluar la técnica para poder pasar a evaluar propiamente lo que es la radiografía. Pero repito, yo no puedo evaluar y dar un veredicto de un estudio que sé que no está bien. Por eso es que muchas veces ven que dicen repite el estudio porque no está bien. Así como lo que hacíamos en electrocardiograma, que era verificar que estuvieran bien puestas las derivaciones. Bueno, aquí sucede lo mismo. El primer paso es identificar que la técnica es la correcta. Hay cuatro elementos. Recuerden que son cuatro elementos que deben evaluar de forma sistemática para ver la técnica. La proyección, que en otros términos significa si la radiografía está tomada desde el frente, desde la espalda o desde el lado. La rotación, que significa qué tan lateralizado o centrado está mi paciente. En qué fase de la respiración fue tomada. Si fue tomada durante el paciente estaba inspirando o durante el paciente estaba en expiración. Y la penetración. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué tanta potencia le dieron al ras de rayos X para penetrar el tórax? Bueno, ahora veamos cuándo están bien y cuándo están mal cada una de ellas. Empecemos con la proyección. Las proyecciones que tenemos pueden ser una proyección postero-anterior, antero-posterior y lateral. De entrada, jóvenes, les digo que siempre que quieran analizar el pulmón, tienen en cuanto al paréntema pulmonar, el estudio ideal es una radiografía postero-anterior y siempre, señores, en medicina interna deben sacar una lateral del tórax. La única razón por la que no van a sacar una lateral es que el paciente no pueda ponerse en la posición adecuada. Pero no esperen que alguien les diga, le sacaste lateral. No. Siempre que hagan una radiografía, recuerden que tienen que hacer PA y también lateral. Y cuando vayan a documentar o a tomar fotos, deben tomar la PA y deben tomar la lateral. Si yo quiero ver estructuras óseas del tórax como las clavículas, me sirve más una proyección AP. O si el paciente no se puede levantar de la camilla, debe ser AP por fuerza. ¿Qué significa eso, doctor? No entiendo qué significa PA, AP o lateral. Bueno, ahorita se lo explico. Como estamos hablando de proyección, la proyección es la dirección por la que entra el AS de rayos X en mi tórax. Postero-anterior significa que es póstero porque mi rayo de luz entró en la región posterior de la espalda y es anterior porque se grabó en la parte anterior del tórax. Es antero-posterior porque el rayo de luz entró por enfrente y se grabó en la parte posterior. Es decir, si yo estoy de pie, siempre lo van a poner de espalda para tomar póstero-anterior. Ya van a ver por qué. Entonces, el rayo de luz entra por la espalda y se graba enfrente. En la antero-posterior son aquellos pacientes que ustedes llevan a radiología y normalmente están en cama o no se pueden levantar. No queda de otra que colocarles por detrás de la espalda el cassette. Entonces, por eso es antero-posterior porque el rayo de luz entra por enfrente y se graba atrás. Y lateral, pues significa que es tomada desde una visión lateral. Mi paciente con las manos elevadas, pegado el dorso, el tórax al cassette, tomo la radiografía. En este sentido, cuando pidan una lateral, siempre traten de pedir la lateral izquierda porque el diafragma, si la piden en posición contraria, el diafragma derecho, que es más alto, no va a permitir ver el diafragma izquierdo. Entonces, de cúbito lateral, izquierdo. Entonces, habiendo quedado claro esto, doctor, pero si ya tomaron la radiografía, ¿cómo identifico yo cuál es PA y cuál es AP? Bueno, hay tres estructuras que nos van a dar la diferencia. Las escápulas, las clavículas y la cámara gástrica. Si mi radiografía es postero-anterior, yo tengo mis brazos en esta posición. Miren, como mis brazos están en esta posición, como abrazando el cassette, mis escápulas salen de mi tórax. Entonces, las escápulas salen del interior de la parrilla costal. Mis clavículas se ponen verticales o se ponen en posición oblicua. ¿Y cómo sé que están oblicuos o horizontales, doctor? Porque me permiten ver los ápices o los vértices pulmonares. Miren, y por último, como les decía, si mi paciente está parado, el aire se va hacia arriba, por lo tanto, voy a ver cámara gástrica. Si mi paciente está acostado, el aire no se va a ir hacia arriba y no voy a ver la cámara gástrica. Entonces, cuando ustedes quieran saber si es PA, es porque fue el paciente parado y tomado desde atrás hacia adelante. Las escápulas van a estar afuera de la caja torácica, las clavículas van a estar oblicuas y van a permitir ver el lápice pulmonar y la cámara gástrica va a ser visible porque el aire se va hacia arriba. ¿De acuerdo? Bueno, ya vimos el primero, jóvenes, que era la proyección. Miren, entonces, lo primero que hay que definir es qué proyección es. Yo tengo una radiografía en mis manos que le pertenece a Juan Carlos, que es a Juan Carlos, a quien yo quiero ver, y luego empiezo a analizar. Bueno, voy a ver qué proyección tiene. Tiene una proyección PA y también a la parte en una lateral. Está bien porque son las que yo necesito. Luego, ¿por qué es importante la proyección? Miren, jóvenes, si yo hago una radiografía póstero anterior, aquí está mi máquina de rayos X y aquí está el cassette. Ya les expliqué que el rayo de luz entra por atrás, en la espalda, y cuando el rayo de luz entra en el tórax, va dejando grabada toda la imagen con la que se va encontrando en el cassette. Si mi rayo de luz entra anterior, lo último que se va a grabar en el cassette es mi corazón. Entonces, como pueden ver aquí, la longitud de mi corazón dimensionada en el cassette va a ser pequeña. Pero si mi rayo de luz entra de frente, viene el rayo de luz, se dispara y lo primero con lo que se encuentra es el corazón. El corazón dispersa los rayos de las de radiografía y, por lo tanto, me va a magnificar mi silueta cardíaca. Por eso, si quieren ver paréntesis y mapear lo ideal, y si quieren medir índice cardiotorácico, no lo pueden hacer si la radiografía es anteroposterior, porque por definición ya magnificó la silueta cardíaca. Pues, índice cardiotorácico solo se puede ver jóvenes en proyección póstero anterior. Bueno, por eso es importante, les decía, las proyecciones. Luego de las proyecciones, ¿qué sigue? Bueno. Señores, siempre en las proyecciones tienen que tratar de tomar la lateral y no es un invento mío ni del doctor Juan Pablo. Hay muchas estructuras que si las vemos en un solo plano, no vamos a poder identificar qué parte del pulmón están. Un ejemplo claro de esto es esto. Si yo veo esta imagen solo en esta forma, voy a pensar que es una mala, una señal inadecuada. Pero si yo la veo de frente, veo que es un mensaje diferente el que me quiere transmitir. Lo mismo pasa, señores, con la radiografía del tórax. Yo pudo ver una imagen de frente que me da una impresión que cuando hago la lateral me delimita mejor la localización anatómica o me cambia la impresión. Por eso, jóvenes, siempre, siempre, y se lo vuelvo a repetir, en medicina interna, radiografía, SPA y lateral a la vez. Aquí vemos la lateral. Miren el ejemplo de la lateral. Entonces, por ejemplo, yo de frente solo veo una opacidad y pienso que es una neumonía. Tengo que ir a ver y ver dónde está localizada porque puede ser que esté acá, puede ser que esté acá. Entonces, por eso me sirve siempre la lateral. Aparte, en la lateral, jóvenes, yo puedo ver derrame pleural. Si yo quiero ver un derrame pleural en una proyección de frente, yo necesito por lo menos 200 ml. Pero en la lateral solo necesito 80 ml para poder ver un derrame pleural. Para que tengan una idea inicial de por qué siempre en medicina interna pedimos de frente y pedimos lateral. De acuerdo, jóvenes, entonces no lo olviden. Luego, el siguiente paso de la técnica es rotación. ¿Qué pasa? Si yo estoy muy rotado a la derecha, mis pasos mediastinales se van a magnificar. Y entonces yo voy a decir, ah, tiene una elongación o tiene una dilatación aórtica. Hay que hacerle un ataque porque es un aneurisma. No, simple y sencillamente es que está muy rotada. Por eso, parte de la interpretación como segundo paso es ver qué tan rotada está una placa. Para saber la rotación de una radiografía hay estructuras fundamentales. ¿Cuáles son? Las apófisis espinosas de las vértebras y las clavículas. Se hizo la radiografía, se emitió el rayo de luz y el rayo de luz quedó en el cassette. Cuando yo vengo a ver la radiografía, debo ver la distancia que existe entre la apófisis espinosa y mi clavícula izquierda o mi clavícula derecha. Si están equidistantes, yo puedo decir que es una radiografía centrada. Por lo tanto, si yo veo grande el mediastino, ahí sí, señores, hay una elongación o una dilatación mediastinal. Pero, si yo hago la radiografía y veo que mi clavícula izquierda está más cerca de la apófisis espinosa que la derecha, pues yo ya sé que está rotado, por eso hay este desplazamiento. ¿Y hacia qué lado está rotado ahí, doctor? ¿Hacia este que es el izquierdo o hacia el derecho? La rotación, jóvenes, siempre viene definida por la clavícula que está más distante. Pasemos de la teoría al ejemplo. Por ejemplo, agarramos las apófisis espinosas que vemos que son estas. Miren, aquí está el cuerpo vertebral y aquí está la apófisis espinosa. Cuerpo vertebral y aquí está la apófisis espinosa. Cuerpo vertebral y aquí está la apófisis espinosa. Veo las clavículas y veo la distancia que existe con apófisis espinosa. Veo que hay una distancia muy similar de mi apófisis a mi clavícula izquierda y de la apófisis de la vértebra a mi clavícula derecha. Por lo tanto, yo digo que esta es una radiografía centrada. Vean qué bien se ven los ápices pulmonares acá. Sin ver nada más, yo ya sé que esta es una PA. Vean la escápula, cómo viene aquí fuera de la parrilla torácica. Por lo tanto, yo solo con esto ya sé que es proyección póstera anterior. Esta, jóvenes, está centrada. Pero vean esta. Tengo aquí mis apófisis espinosas de las vértebras y veo que esta apófisis espinosa está extremadamente cerca de mi clavícula derecha y muy lejana a mi clavícula izquierda. Por lo tanto, yo ya sé que hay una rotación, jóvenes, y que esta rotación es hacia la izquierda. De acuerdo, ¿qué define la dirección de la rotación? La clavícula más distante. Entonces, aquí yo describiría que es una radiografía rotada a la izquierda. Entonces, ya ven por qué es importante la rotación. Veamos en un ejemplo del Roosevelt. Aquí tengo la apófisis espinosa. Miren, jóvenes, una apófisis espinosa, otra y otra. Tengo la misma distancia de aquí a acá. Por lo tanto, digo que está centrada. ¿Cuál es la tercera parte que íbamos a evaluar? Dijimos, para ver la técnica, la fase de la respiración. Si está inspirada o está expirada. ¿Qué pasa cuando yo tomo aire en mis pulmones? Crecen, los volúmenes pulmonares se aumentan. Y por lo tanto, si yo tomo una radiografía en ese momento, voy a tener más parénchima que poder ver, que poder apreciar. Veanlo claramente en este ejemplo. Siempre le dicen al paciente, respire profundo y retenga el aire. Es por esta razón, jóvenes, para que agarrar la imagen cuando el paciente está inspirando, porque va a tener volúmenes pulmonares más amplios. Y al tener volúmenes pulmonares más amplios, vamos a poder identificar mejor cualquier anormalidad del parénchima del pulmón. Vean claramente el ejemplo. Vean estos pulmones, qué amplio el volumen que tenemos para evaluar. A diferencia de este que está expirado. Miren, expiraciones ponen ahí todavía. Vean qué chiquitos se ven los pulmones. Por lo tanto, tenemos menos parénchima que poder analizar. Entonces, ¿cuál es la forma correcta? En inspiración. Doctor, ¿y cómo sé cuándo está en inspiración o cuándo está en expiración? Bueno, obviamente los pulmones se ven más pequeños, pero tenemos que tener un dato objetivo. Y es a través de los espacios intercostales. Si tengo cinco espacios intercostales anteriores o siete posteriores, yo puedo decir que mi radiografía tiene un buen volumen pulmonar y está inspirada. Por esta razón, les decía que los arcos costales anteriores son estos que se ven ascendentes hacia arriba. Miren, este, este, este que va hacia arriba, este que va hacia arriba, este que va hacia arriba, este que va hacia arriba y este que va hacia arriba. Entonces, tengo un espacio, dos espacios, tres espacios intercostales, cuarto espacio intercostales, cinco espacios intercostales, seis espacios intercostales, incluso siete espacios intercostales anteriores. Cinco o más, yo ya sé que está inspirada. Pero si yo me cuesta contar los anteriores, contemos los posteriores. Ya les dije que son rectos y hacia abajo, rectos y hacia abajo, rectos y hacia abajo. Entonces, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Más de siete posteriores que yo pueda contar, ya sé entonces que es inspirada. ¿Cómo la quiero? La quiero inspirada. ¿De acuerdo? Y lo último que hay que ver de la técnica es la penetración. ¿Por qué? Porque ahora realmente con las técnicas digitales, jóvenes, nosotros podemos regular la penetración de una radiografía después de haberse tomado. Pero si a ustedes les llevan una impresa con esta imagen, ¿qué van a poder modular ahí o qué van a poder evaluar? Nada. Si les llevan una radiografía con esta imagen, ¿qué van a poder evaluar? Nada. Por eso tenemos que evaluar que la penetración esté bien. ¿Cómo sé que la penetración esté bien, doctor? Y ojo, este es un punto bien importante porque en las digitales esto se puede modificar. Pero si ustedes vienen, llegan, ponen la placa y toman la foto con el celular, por ejemplo, sin previamente poderse percatar que se vea bien el paréntema pulmonar, me van a llevar una fotografía como esto o van a captar una fotografía como esto donde no se ve nada del paréntema. Por eso, dos recomendaciones. Si van a tomar una fotografía de un paciente para poderla documentar, tómenla directamente de la cámara y a través de la cámara regulen que se vea bien el paréntema pulmonar. Si la toman directamente de WhatsApp o otra red, no se puede modificar y se pierde la definición de la imagen. Entonces, tómenla como foto de la cámara y la guardan en su álbum y de su álbum la transmiten a quien la tengan que pasar o guardar para ustedes si es el caso. ¿Cómo van a saber que la penetración con que yo le estoy tomando la fotografía o con que estoy viendo la imagen es la adecuada? La vasculatura pulmonar, si dividimos cada hemitórax en tres, este es uno, este dos. Entonces, este es un tercio, dos tercios, tres tercios. Yo solo debo ver mi vasculatura pulmonar en el primer tercio. Solo aquí debo ver vasculatura pulmonar. Aquí no debiese ver mayor vasculatura pulmonar y aquí tampoco. Entonces, si yo veo más de un tercio como acá, que veo acá, incluso la vasculatura se ve hasta la periferia. Miren, que es todas estas líneas, todo esto blanco que vemos al interior del pulmón es vasculatura y llega hasta la periferia. Por lo tanto, yo ya sé que está muy penetrada, está quemada. O contar los espacios intervertebrales torácicos, estos espacios que están acá. Miren, ¿cuáles son los espacios intervertebrales torácicos? El espacio que hay entre cada vértebra. Aquí veo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Cinco espacios intervertebrales que yo pueda contar y está bien. Si yo cuento más de seis, es que se penetró mucho. Si yo cuento menos de cinco, es que se penetró poco. Entonces, esta está poco penetrada y esta está muy penetrada. Miren, jóvenes. Entonces, la penetración adecuada, ¿cuál es? Que yo solo pueda ver en un tercio del tórax la vasculatura pulmonar o que solo pueda contar cinco espacios intervertebrales. Bueno, ya vi que es una radiografía. La forma correcta, como yo quiero la técnica, es ya vi que le pertenece a Juan Carlos, ya vi que está posterior o anterior porque quiero evaluar parenquima pulmonar, ya vi que está centrada, ya vi que está en fase inspiratoria y ya vi que está con una penetración adecuada. Habiendo visto que le pertenece a la persona de la que yo quiero ver la radiografía y que la técnica es adecuada, ahora sí, señores, damos el siguiente paso que es a evaluar la radiografía de tórax. Entonces, como yo ya sé que la técnica es buena, ya lo que vea que está, que no debe estar, es porque realmente está. O lo que vea que no está y que debe estar, es porque realmente no está. Porque ya disminuyeron considerablemente la posibilidad de artefactos y un diagnóstico erróneo. Entonces, es igual que en la hematología que les enseñó el doctor, deben identificar que le pertenece al paciente. Es igual en EKG que vimos, deben ver que esté adecuadamente tomada para poderse interpretar. La interpretación de la radiografía se hace de forma sistemática. Al igual que el electrocardiograma, grábense esta forma sistemática para que lo vayan haciendo en orden y no se les pase nada por alto. Lo primero que vamos a hacer y aprendimos es valorar la técnica. Ya vimos que la técnica es adecuada. Entonces, nos vamos a evaluar como segunda parte las partes blandas y las estructuras óseas. Luego, vamos de afuera hacia adentro. Luego, que vimos las partes blandas y la estructura ósea, nos vamos a la silueta cardiomediastínica. Después de haber visto el mediastino y el corazón, nos vamos a ver los hilios del pulmón. Luego de haber visto los hilios pulmonares, nos vamos a ver el diafragma y los ángulos, el ángulo cardiodiafragmático y el ángulo costodiafragmático. Una vez habiendo visto hueso, habiendo visto corazón, habiendo visto mediastino, habiendo visto vasculatura, habiendo visto diafragma, yo paso a evaluar mi pulmón. Si mi paciente no tiene ningún catéter central, no tiene tubo, ni ningún otro artefacto, sonda o tubo, yo termino acá. Pero si mi paciente tiene artefacto, tiene sonda o tiene tubo, yo debo también evaluar eso y describirlo para luego hacer una valoración global de la radiografía. radiografía. Entonces, vamos en orden. Es una radiografía que pertenece a Juan Carlos, que está postero anterior, que está centrada, que está en fase inspiratoria y adecuadamente penetrada. Ahora sí voy y voy a empezar a analizar el primer paso. Bueno, ya vi la técnica. Voy a evaluar las partes blandas y las estructuras óseas. Partes blandas. ¿Qué partes blandas voy a evaluar? El tejido celular subcutáneo. La grasa, miren, que está rodeando la caja torácica. ¿Y eso para qué me sirve, doctor? Porque cuando un paciente, por ejemplo, hace neumotórax, el aire al interior del pulmón pasa al tejido celular subcutáneo y ya no vemos la piel blanca, sino que como se ve acá, miren, acá la piel se ve blanca. ¿Ven que está blanca la grasa? Aquí va la silueta mamaria y todo esto es grasa, tejido celular subcutáneo. El tejido celular subcutáneo, si es gordito como el que tengo en la emergencia ahorita, que Luisa sabe, ni siquiera se va a poder ver porque es demasiado obeso. Si es de una contextura como el doctor Gethar, o sea, una persona mesomorfa normal, vamos a ver el tejido celular subcutáneo normal acá, o sea, no lo vamos a ver tan amplio como acá que ni siquiera se capta en el cassette. Y si es una persona muy delgadita, ni siquiera vamos a verlo muy pegado a la parrilla costal. Por lo tanto, hay que describir las partes blandas como tejido celular subcutáneo abundante, tejido celular subcutáneo moderado, o tejido celular subcutáneo escaso, o en este caso, tejido celular subcutáneo con emfisema subcutáneo. ¿De acuerdo? Entonces, después de haber visto las partes blandas, porque vamos de afuera hacia adentro, vemos las estructuras óseas. Vemos las costillas, vemos las clavículas, vemos las escápulas. Por ejemplo, miren acá en este arco costal, está fracturado, está fracturado, está fracturado, está fracturado. Por eso es que tenemos que ver las partes óseas. O vean acá el pulmón, que debiese ser blanco, vean cómo tiene artefactos negros en su interior. Estas son lesiones líticas. Cánceres como el mieloma, como la anemia drepanocítica, diferentes enfermedades, como el hiperparatiroidismo primario, les pueden desencadenar lesiones líticas o cambios degenerativos en el hueso. Entonces, siempre, señores, vean las estructuras óseas. O por ejemplo, en el ejemplo que les puse al inicio, miren acá, hay ausencia de arco costal posterior, secundario a cirugía. O acá, en el arco, están los alambres, ¿verdad? Entonces, siempre tomen en cuenta, al momento de escribir las partes blandas, esto que estamos hablando ahorita. Partes blandas y estructuras óseas. Luego, ¿qué dije? Vamos a ir a evaluar el cardiomediastino. En el cardiomediastino, solo debemos ver el callado aórtico, el ventrículo izquierdo, la aurícula derecha y la vena cava superior. Si yo quiero medir mi índice cardiotólico, recuerden que es perenne o debe, es sine qua non a la condición o debe ser per se, que sea postero anterior, porque ya les expliqué que el anteroposterior magnifica el corazón. Y si yo me pongo a medir en un anteroposterior, me voy a alarmar porque voy a decir tiene cardiomegalia. Y no, en realidad lo que pasa es que la placa está anteroposterior. Pues ya confirmamos que es postero anterior, porque tengo acá cámara gástrica, escápulas fuera y veo las clavículas oblicuas con los vértices pulmonares que yo puedo medir. Tiro una línea imaginaria que me parta el tórax, el tórax derecho y el tórax izquierdo. Luego tiro una línea, trazo una línea que es línea A, que va desde la línea imaginaria hasta la parte más ancha de la aurícula derecha. Tiro una línea B, que va desde la línea imaginaria hasta la parte más ancha del ventrículo izquierdo. Y tiro una línea imaginaria, que es línea C, que me abarca toda la caja torácica. Sumo A a B, lo parto entre C y lo multiplico por 100. El tamaño de A, el tamaño de B entre el total de C, multiplicado por 100, le da el índice cardiotorácico. Mayor a 0.55 de índice cardiotorácico, mi paciente tiene cardiomegalia. Pues obviamente esto es un ejemplo, pero aparte de ver el índice cardiotorácico, yo voy a ir a ver lo que les dije, que no tenga prominente, que no tenga elongación de la aorta ni dilatación mediastinal o una masa propiamente en el mediastino. Luego de haber visto el mediastino, veo los hilios pulmonares para ver que no tenga hipertensión pulmonar. Normalmente yo debo ver mi callado aórtico, una cuña o depresión para volver a salir a mi ventrículo izquierdo. Esto es lo normal que yo debo ver. Si yo agarro una regla y tiro una línea recta de mi callado aórtico a la punta del ventrículo izquierdo, el espacio que quede aquí debe ser mínimo de 2 centímetros. De acuerdo, si este espacio mínimo de 2 centímetros, si yo veo que este espacio, por ejemplo, en vez de hacer esta muesca aquí, el espacio es, viene acá y hace esto y solo me mide 1 centímetro, yo digo entonces que hay hipertensión pulmonar inicial. 2 centímetros es lo normal. Menos de 2 centímetros es hipertensión pulmonar. No digamos, si yo veo acá mi callado aórtico, inmediatamente viene mi ventrículo izquierdo y no existe esta muesca. O lo otro que, eso ya es hipertensión pulmonar de una vez. O lo otro que sucede es, viene el callado y yo veo acá prominentes mis arterias pulmonares y el ventrículo izquierdo. Esto no es hablando de lo patológico, pero solo es señalándoles el porqué de la importancia y analizarlo el hilio pulmonar. Luego de haber visto el hilio pulmonar, como les mencioné, me voy al diafragma. Veo el diafragma. Ya saben que el derecho debe ser 2 centímetros más alto que el izquierdo o el tamaño de un cuerpo vertebral. Y miren acá, veo mi cámara gástrica. Después de haber descrito los diafragmas, veo que no estén borrados los diafragmas porque si, por ejemplo, este ángulo de ahí, este ángulo de acá estuviese borrado y yo veo una línea recta acá desde mi parrilla costal hacia el diafragma y no veo este espacio, yo sé que ya hay derrame pleural porque ven, no estoy viendo el espacio costo diafragmático normal o acá, miren, en el cardio diafragmático. Entonces, eso así, por eso acá se deben ver los ángulos porque ahí se determina el derrame. Y luego analizo el parénchima. El parénchima, lo que tengo que ver es la cisura menor que sí la voy a ver en la radiografía anterior. Nunca en la vida en una radiografía posterior voy a ver la cisura mayor. La cisura mayor u oblicua solo la veo en una radiografía lateral. Y por supuesto, debo ver mi parénchima negro sin nada en el interior para decir que mi radiografía es normal. Es obvio y a ojo de cualquiera que si tengo una radiografía así donde lo negro está sustituido por lo blanco, es obviamente tengo un parénchima pulmonar enfermo, pero no vamos a entrar a definir un parénchima pulmonar enfermo ahorita, solo que deben recordar que debe ser parénchima negro para decir que está sano. Y por último, ¿para qué me sirve la lateral? La lateral me sirve para dividir el mediastino según la categoría de Felson, que es mediastino anterior que abarca desde un centímetro anterior al callado aórtico hasta la parte, desde la parte anterior, desde la parte, un centímetro por delante del callado aórtico hacia el esternón. Todo esto es mediastino anterior. ¿Por qué quiero ver el mediastino anterior en una radiografía? Porque aquí voy a ver grasa, ganglios, el timo, recuerden que existen timomas que no hay degeneración del timo y se forma el timoma. Voy a evaluar mejor una parte de la aorta descendente y propiamente el corazón, miren, en el anterior. Luego tengo el mediastino medio que va, como les dije, desde un centímetro anterior a la aorta hasta la parte anterior de las vértebras. Digamos que la pared anterior de las vértebras. ¿Qué voy a ver en el mediastino medio? Voy a ir a ver la tráquea, la tráquea, la vía aérea, los bronquios, voy a ver si hay ganglios o adenopatías, voy a ver la aorta descendente, por eso es importante la lateral, miren, jóvenes, y por último, posterior, donde voy a ver tejidos blandos y paravertebrales. Pero recuerden que en las laterales donde puedo ver si hay o no, derrame pleural más fácil. Entonces, ¿qué aprendimos? Bueno, veamos esta radiografía. Esta radiografía pertenece a Vargas Rodríguez, es una radiografía cuya proyección está póstero anterior porque veo los ápices del pulmón y veo oblicuas las clavículas, las escápulas están fuera de la parrilla costal y veo la cámara gástrica. Esto es una radiografía póstero anterior por definición perfecta. Luego, está centrada, aquí veo una apófisis espinosa, aquí otra, aquí otra. Trazo la distancia de esta apófisis espinosa a mi clavícula izquierda y es menor que la distancia a la clavícula derecha. Por lo tanto, yo ya sé que voy describiendo y así voy escribiendo en el reporte. Radiografía de Vargas póstero anterior rotada a la derecha porque está mi apófisis espinosa más distante de la clavícula derecha. Normalmente, los técnicos les ponen una marca que dice R para que puedan identificar el lado derecho de Right. Luego, ¿qué sigue? Está en qué fase de la inspiración. Tengo uno, tengo dos, tengo tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho espacios intercostales posteriores. Por lo tanto, está inspirada. Divido mi mediastino en tres, aquí tengo un tercio, aquí tengo dos tercios, tres tercios y vean que el hilo vascular, el hilo pulmonar solo se ve en el primer tercio. Miren, por lo tanto, la penetración es adecuada. Entonces, Vargas Rodríguez, vea, radiografía que pertenece a Vargas Rodríguez en proyección póstero anterior rotada a la derecha en fase inspiratoria, adecuada penetración. Ahora ya vi que la técnica es esta y empiezo a analizarla. Con tejido celular subcutáneo abundante, vean que ni se ve al final del cassette, con estructuras óseas, sin fracturas, sin cambios líticos, con estructura mediastinal, donde se ve venacaba superior, se ve aurícula derecha, ventrículo izquierdo, callado aórtico y si quiero, mido el índice cardiotorácico. Una línea imaginaria AP partido C por 100 con ilio vascular no prominente o prominente en el caso de que lo sea, con diafragma derecho un centímetro por arriba del izquierdo, no se ve pinzamiento o deformidad diafragmática, se respeta el ángulo costo y cardio diafragmático y aparte de, y ya entonces habiendo escrito todo eso, parénquima pulmonar sano porque se ve negro. Miren, o sin alteración. Si fuese, perdón, si fuese este el caso, no es que está enfermo, esto es lo que sucede en una radiografía cuando hay implantes mamarios, entonces yo tendría que escribir todo lo anterior y por último agregar todo aquello que es accesorio como les enseña acá, todo lo que es artefacto, sonda o tubo debe ser descrito, entonces yo pongo con implantes de silicón que se observan en ambas mamas. muchas gracias jóvenes, esto es radiografía de tórax normal, así mismo pues tenemos una clase detallada de anormal que ojalá en algún momento podamos verla, pero esto es lo que les tenemos preparados con el doctor Gehari Juan Pablo para el día de hoy para la clase de radiografía normal, un pequeño tiempo para preguntas o dudas de no existir doctor Juan Pablo yo agradezco mucho la atención y la oportunidad la oportunidad de no existir la oportunidad de no existir